Hola, hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy muy bien, bienvenidos a mi canal de Recetas a Lely Amada y Más. Bueno, para toda la gente que es nueva, bienvenida a este su canal, a este su espacio, espero que les sea de ayuda lo que yo les comparto aquí. Y bueno, pues si aún no lo sabes o no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciendo clic en el botoncito que dice suscribir y de ahí a un ladito está una campanita, la presiones, le des un clic y después de eso abajito te sale un texto que dice opciones y de ahí le das todas para que te lleguen todas las notificaciones y ahora actualmente ahí le das a un cuadrito que dice que también recibas las notificaciones para cuando yo les subo fotografías o alguna encuesta o algo por el estilo como tipo Facebook más o menos. Bueno, pues así van a estar al día conmigo. Este pastel de Mario Bros lo hicimos en vivo, fue un video de más de tres horas. Les voy a dejar al final de este video o aquí arribita le dan clic a la letra I y ahí les va a llevar a este video en vivo para los principiantes que quieran ver paso a paso, todo fue en vivo, no hubieron pausas ni nada. Aquí lo quise subir editado, lo reducí a pues menos de 15 minutos. Pues para la gente que está un poquito más avanzada, que ya saben un poquito más y pues nada más como la idea, ¿verdad? Para que haya las dos opciones. Este pastel lo hicimos el 11 de marzo 2017, un domingo. Muchas gracias a todas las personas que se reunieron en este día. La verdad que estuve muy contenta con el resultado de ustedes. Gracias. En cuanto a la audiencia que hubo ese día, gracias, yo lo valoro mucho y me dan mucha motivación para yo seguir haciendo este tipo de videos en vivo, aunque tarden un poquito más, pero yo veo que los aprecian esas personas que apenas están empezando porque se les hace como, a lo mejor si está largo el video, pero van perdiendo el miedo, sobre todo los principiantes, para hacer un pastel, sobre todo cuando son en pisos. A mí me pasan errores, cometo muchos errores como ustedes lo puedan ver en el video en vivo y esos errores a veces en este tipo de videos editados, donde aceleramos la cámara o hacemos cortes porque aunque este fue todo el video acelerado, le fui haciendo algunos cortes. Si no, este video, por más que lo reducí y lo hice en cámara rápida, yo le quité minutos. Yo creo que le quité más o menos lo de una hora o unos 40 minutos. Le hice cortes donde a veces me quedaba sin hacer nada o fui a dar una vuelta, agarré unas cosas y se quedaba la cámara sin ninguna acción que yo hiciera. Entonces, aún así le estuve cortando esos cachitos y fue que lo reducí de 2 horas 20 minutos, si no mal recuerdo, a casi 14 minutos, que es lo que están viendo aquí. Esta es la realidad, chicos, de lo que es un video en vivo y un video editado. Hacemos los cortes, aceleramos cámara, si algo no nos queda, pues simplemente lo quitamos para que el video salga limpio o simplemente acelerar la cámara para que el video no sea tan rápido. En mi caso, sí, en mi caso, yo estoy hablando por mí, en mi caso yo hago cortes. A veces cuando no me queda algo o hay algo que no se ve bien, pues yo lo corto para que no tiene caso que salga en el video, ¿verdad? Pero por eso les muestro la otra parte y por eso es que yo decidí ahora con esta opción que nos da YouTube de hacer videos en vivo. Es por eso que decidí esta forma de ponerles también los posibles errores que yo pueda tener porque veo que mucha gente cuando es principiante dicen ¡Wow! Te quedó bien bonito, no te equivocaste, no tuviste errores. Cuando yo logré hacer algo así como tú, lo pueden hacer, chicos, lo pueden hacer porque yo también no soy perfecta y tengo miles, miles, muchos errores. Lo importante es improvisar, a veces te dan ganas de llorar, pero créeme, no hay tiempo para llorar cuando ya tienes el pedido encima, ya lo tienes que hacer y lo importante es buscar un plan B y buscar soluciones, ¿no? Como siempre les digo, por ejemplo aquí de repente creo que una nubecita no me quedó bien y la quité y la volví a poner y ya, ¿no? Tener confianza en ti sobre todo en lo que estás haciendo. Este pastel fue de 10 pulgadas, no, de 8 pulgadas el pisito de abajo, de 8 y de 6 pulgadas el de arriba. Como viste lo armé, todo eso se los muestro ahí en ese video en vivo. Para el tipo de pastel que estoy usando, ya para los que me siguen saben que yo ya les compartí mi receta. Yo le llamo, al principio le llamaba pastel de mi boda, porque así lo hice cuando me casé y ahora últimamente pues simplemente le llamo un chocoflán disfrazado de pastel. Así le he nombrado también, porque pues como ves es un chocoflán y encima tiene, bueno en medio tiene un relleno aparte del flan, del chocoflán, próximamente a compartirles y o chantilly le puedes poner o el relleno que tú quieras, fruta incluso, lo que tú quieras le puedes meter ahí de relleno y encima pues le pones otra capa de pan del sabor que tú quieras. En mi caso le puse pan de mantequilla, receta que también ya está en el canal en estos días. Ya para qué les digo verdad, les voy a subir la receta renovada con opciones para que a los que no les ha quedado, ya sea por el lugar donde estén o cosas así, les voy a subir una receta del pan de mantequilla modificada, porque a muchos ya les quedó, a muchos no y muchas ya la hicieron con la receta, pero la han modificado. Así es que yo he agarrado opciones, he trabajado en eso y se las voy a compartir, ok. Espérenla ya muy prontito y les voy a compartir más recetas para hacer de chocolate, para hacer de otros sabores, para pasteles en fondant o pasteles que no lleven leche. Ok, entonces el pastel fue todo de chantilly, en betunado chantilly. Y lo llevé a pintar con el aerógrafo. Y mi esposa ahí está, lee, lee los comentarios. Lo escribieron en el video en vivo, pues saben todo lo que estaba ahí relajeando con ustedes. Él ya roba cámara, que ni me hacen caso a mí porque él está ahí. Lo que fue esa cosa verde, lo que simula el pasto. Ay, no sé qué sea, yo no he visto nunca esa película, o qué sé yo, de Mario Bros. ni el juego, ni nada de eso. Así es que me fui guiando por las imágenes de internet y por lo que ustedes me iban diciendo. Tengo otro pastel que hice ahora el... ¿Cuándo fue? Este lo hicimos el 11, domingo 11 de marzo. A los 8 días, el sábado 17, sábado 17 de marzo, si no mal recuerdo, tuve otro en una medida de 10 pulgadas y 8 pulgadas al día arriba. Igual con el personaje de Mario Bros., pero fueron menos figuras. Fueron menos figuras hechas a mano. Aquí hice todo a mano, por eso se tardó bastante el video. Y con menos decoración. Entonces también si lo quieren pasar a ver, se los dejo al final de este video. En las ventanitas le dan click para que sea más fácil que vayan a ver los videos que les estoy diciendo. O a ver si lo puedo poner aquí arribita en la letra I. Lo único que fue con muñequitos de plástico fue el Mario Bros. Un changuito que está por ahí, que ustedes me decían que lo pusiera en frente. Después me dijeron, no, hubieras puesto al otro, el que pelea con Mario Bros. en el frente. Y lo puse atrás como un tipo, no sé qué sea, dinosaurio o algo así. Ay, perdónenme, yo no estoy relacionada con este personaje para nada. De hecho, pues no tuve infancia o no sé, porque no vi nada de eso en la televisión. De hecho, muchos personajes que luego me mandan, personajes de niños, para hacer pasteles así personalizados. Pues a veces la verdad no estoy relacionada con los personajes, no veo televisión. Y creo que lo voy a tener que hacer. O luego le pregunto a mi hija, mi hija, ¿y este qué hace ahí? Ay, mami, es que mira, él es el malo, o así me dice mi niña. Mi esposo hable y hable con ustedes, que al último nada más hizo las letras y no me hizo letrerito. A ver si puedo ponerles aquí una imagen de lo que es este, el modelo del pastel en el cual me inspiré, el cual me mandó la señora y tenía otra decoración ahí como un florerito, una macetita con muchas estrellitas. Pero pues la verdad eso iba a ser más trabajo y yo sí le dije a la señora, pues esto requiere de otros dólares más. Y pues este, ella me dijo que no, que no, no, que ya, que no, que no lo quería. Entonces, según lo que ellos quieran, yo le voy aumentando. Y este, aquí puse un poquito más de mi tiempo en cuanto a las figuras. La señora llegó y este, y todavía me faltaba hacer algunas cositas. O ella me dio chance, este, me dice, bueno, pues voy a hacer otra cosa y regresó después como a las dos horas. Entonces, ya que ella me dio chance, pues yo le puse otros, este, le hice más de lo acordado. Pero eso ya fue decisión mía. Cuando yo tengo tiempo, me dan tiempo de, tengo tiempo pues de hacer otras cosas, yo lo hago. Ay, no sé por qué salió el video así. Entonces, ya de ahí fue que hice un, esa cosa café, le hice el otra cosa como, ay, no sé qué sea, un hongo, no sé qué sea, esa cosa roja. Todo eso lo hice yo, este, por, por mi voluntad. Porque lo acordado nada más era hacer una figurita, lo que era el ese, esa cosa como, como café. Son como hongos o no sé qué sean, que tienen cara de malos. Y bueno, pues ahí está mi pastel, chicos, como ven, no está perfecto. De hecho, ahí se me olvidó cubrirle, este, donde cerraba el fondant. Se me olvidó cubrirle con algo para que no se viera ahí. No lo ven tan derechito. Este, pero bueno, ahí está mi trabajo. Espero que agarren las ideas. Ustedes hagan lo mejor. Háganlo, este, muchísimo mejor que yo. Nada más llévense las ideas de este video. Y que se los quise reducir a un poquito más, a menos tiempo, para aquellas personas que, pues, siempre andan a la carrera como yo, que no tienen tiempo para ver un video tan, tan largo. Pero sobre todo, sobre todo, pues, para los que ya son más avanzados, ¿verdad? Porque el video que les hice así paso a paso en vivo, yo les dije, este es un video especial, especial para estas personas que aún tienen miedo de hacer un pastel, de embetunarlo, de montarlo. Porque yo estuve en ese lugar donde yo dije, ay, no, Dios mío. Y si se apachurra el de abajo, y si se cae, y si se mueve, o sea, a mí me daba miedo todo, todo, todo. O sea, tiene que haber un momento donde tú te arriesgues y digas y confíes en ti, este, lo voy a hacer. Y hasta que no lo hagas, tú vas a comprobar si sí funciona o no. Entonces, esa es mi intención con estos videos en vivo, de que veas si pasa algún error, es normal, al menos en mí, es muy natural, es normal, simplemente no te preocupes, no llores, este, mejor actúa para poder, este, solucionar el problema. El, el pastel del, del, del fin de semana que pasó, donde les digo, a ver si les puedo dejar la foto, fue un poco más sencillo, pero cuando apenas, este, le di el pastel a la señora, mi esposo se lo dio, ya se le había caído el Mario Bros, el muñequito, se fue de lado porque estaba nada más, este, um, colocado de un pie, entonces estaba muy sensible y no pegó bien a la crema. Y ya lo regresó mi esposo para atrás y lo trajo, este, aquí a, a mi cocina otra vez, le digo qué pasó, este, se cayó Mario Bros, entonces, mmm, no hay problema, eh, vi la forma de cómo acomodarlo y que fuera más seguro. Entonces, este, ya, yo también trato de preguntarle siempre a las personas, llegó bien el pastel, sobre todo los pasteles en pisos, llegó bien, todo bien, este, si pasa algo, por favor, díganmelo, yo le doy la confianza a la persona que me lo diga, porque así yo puedo mejorar en el próximo pastel o veo aunque me equivoqué, verdad, este, aquí les dejo algunos trabajitos que tú...